Y bueno gente que tal estáis, bienvenidos de nuevo al canal, hoy estamos en un nuevo troleo chicos Nueva serie en el canal, muchísima gente lo estaba pidiendo y aparte ya hice un montón de spoilers en los vídeos pasados Y muchísimos de vosotros descubristeis esos spoilers y los tuvisteis poniendo por los comentarios Pues como digo chicos, nueva serie, como veis en el título y en la miniatura, troleos en Pixelmon Una serie chicos que tengo un montón de ideas para trolear, que me gustaría que tuviese mucho potencial en el canal Y eso depende de vosotros, del apoyo que le deis y de los likes que consigan los vídeos Así que como es el primer episodio, voy a pedir una meta de 10.000 likes Si este vídeo consigue 10.000 likes, habrá más troleitos en Minecraft y evidentemente en Pixelmon No voy a daros ningún spoiler de este vídeo porque viene todo muy bien explicado durante el troleo Y aparte viendo la miniatura y el título creo que ya os podéis hacer una idea de lo que va el troleo de hoy Pero si chicos, lo que os voy a pedir es que me sigáis en Instagram y encima os prometo chicos que si conseguimos Atención eh, porque bien objetivo, si conseguimos 13.000 seguidores en Instagram Os prometo un vídeo con Mark Spinners super chulo, ¿vale? De los vídeos top del canal Así que chicos, si queréis ese vídeo ya me estáis siguiendo todos en Instagram ahora mismo por pantalla y en descripción Dicho todo eso, ¡vamos con el troleo! ¡Hombre! ¿Qué pasa, Mark? ¿Qué haces tú por aquí? No, tío, que estaba justo en el servidor de Pixelmon que me pasaste esa de hace unos días Pues que he entrado y digo, mira, está el Mark Spin por aquí jugando y encima está en el Discord conectado Voy a unirme a mi sala y bueno, pues vamos Ya, tío, pero es que a mí no me apetece jugar con Nub, lo siento A ver, yo es que llevo un par de días jugando Desde que me pasaste el servidor hará cuatro días He estado jugando y ya tengo Pokémon evolucionados a tope Tengo hasta una casa, estoy en un equipo que se llama Team Magma ¿Ah, sí? Pero ya te digo, soy un poco novato porque todavía no sé cómo funciona el servidor No sé cómo vender cosas, no sé cómo conseguir Pokémon tochos Mira, si quieres tengo TPA a mi casa, tío A ver, TPA me TPA, sé que será un poco mierda, pero bueno Vale, sabes hacer TPA, ¿no? Es barra, TPA Sí, 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 ya Barra con el 7 Ya, 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 ya he tirado TPA Vale, TPA, Mark Pero que ya he tirado TPA Barra, barra del 7, ¿sabes? Barra... Que sí, no, que barra del 7, no Barra normal, barra TPA, T, Marci Ya lo he mandado, hermano Vale, tío, pero no me escupas que me están llegando las babas desde aquí, tío Va, tío Acepta ya, hermano, si no me voy a ir Fíjate, esta es mi casa, tío Tiene como tres plantas, está bastante chula What the fuck, ¿esto es tuyo? Eh, todo lo que hay aquí es de mi clan, sí Lo tenemos de todo Lo que pasa que, incluso, fíjate el Pokémon que tengo Me han dicho que es muy tocho Yo, como digo, soy un poco novato aquí Y me han dicho que si le doy a la B y a la G Es como que mega evoluciona, ¿sabes? Está muy guapo No, no, pero esto es... Es en plan, es un Pokémon así normal En plan, es... A mí me han dicho que este Pokémon, tío, es muy tocho Que aparte me han dicho que es variocolor Que es un Pokémon muy difícil de conseguir Mira, mira No, no Eh, yo te lo puedo cambiar por este, mira ¿Por cuál? A ver Pero a mí me han dicho que este es un Mega Mewtwo Que es muy bueno, ¿sabes? Pero que no me deja tirar las Pokéballs Que las atraviesa, mira Pero ¿sabes darle a la R? Mira, R, R Dale, dale a la R Dale, a ver, que no... No le estás dando a la R, tío ¡Que le estoy dando a la puta R! Que dale a la R, tío Que no sabe Que le estoy dando a la R A ver, tío, menudo tonto Mira, yo hago así, le doy a la R, mírame R y suelto el Pokémon, ¿lo ves? Mira, Garcho, encima creo que puedo volar Vale, no puedo volar en él Vaya Pokémons de mierda Vamos al... Pokécenter Vale, ¿cómo voy a eso? Como es que, como te digo, soy nuevo, ¿no? Warp Barra Warp Pokécenter Espérate, me he quedado pillado, tío Ahora Tío, pero no seas tan noob Mira, este es el Mega Mewtwo Bueno, ahora es Mewtwo normal Pero si le doy a la B y a la G Que Mega evoluciona Y lo que me han dicho es Que este Pokémon es... Me han dicho que es de un color distinto a la habitual No, mira Esto está muy caro Mira, este Te lo cambio por este ¿Este cuál es? A ver, ven aquí fuera No lo veo bien, tío Joder, tío Ah, recuaza Pero este igualmente es bueno O sea, es mejor que Mewtwo Sí Este es mejor que Mewtwo Porque este con el ataque especial Puede Mega evolucionar Y es así súper potente y tal Este me lo regalas... Bueno, es que yo no sé si sabes Soy del Team Mark Y... ¿Cómo? Team Mark, mira Aquí pone hasta mi nombre Es porque... Aquí pone Mark No, pero es que fallaron con la... Con la C, ¿sabes? Ahí me van a poner una C Pero fallé y tal Ah, bueno ¿Sabes? Porque hace falta que no fuentes tu vida aquí, ¿sabes? Yo de aquí soy de los machetados Y pues tengo varios... ¿Aquí mandas? Varios así Claro, tío Yo aquí mando Este es mi Pokémon mejor Vale, entonces Si tú me lo confío en ti, tío Si tú dices que ese es bueno Te lo cambio por el YouTube Claro, claro Mira, tú lo que tienes que hacer es Cuando yo ponga el Pokémon Este no sé si es muy bueno, tío Me han dicho que este... Que bueno, puede evolucionar Sí, sí Ese... Yo de este me lo quedaría para siempre Porque es un legendario de estos potentes Se parece a ti, tío ¿Sí? A tus putos muertos No, si lo digo porque es una rata, tío ¿Sí? Mira, no empecemos Porque mira, este se parece a tu puta madre Hijo de puta Ala, tú eres el más grande y es de otro color Claro, tío Bueno, vamos... Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, vamos a darle Entonces... ¿Cómo se pone? Le tengo que dar click a... Tú dale... Ponlo y le das a listo Vale, o sea, le doy aquí Sí Pero por qué me... Sí, pero dale a listo Es que... O sea, pero por qué me cambias al Zubat No, no Ah... Ahí... Espera ¿Por qué me estás cambiando al Zubat, tío? Me estás intentando... No, ahora, ahora Dale a listo, dale a listo Tío, eres un estafador ¿Me estás intentando estafar? Que no, que no, que no Que es así Lo que pasa es que lo tengo que poner ¿Me estás intentando estafar, Mark? No, no Es que es un bug Tengo un... ¿Cómo lo hago, tío? Es que a lo mejor no sé Le tengo que dar al Mewtwo Vale Pon el Mewtwo y le das a... ¡No! ¿Pero qué haces? Tú, 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 tú Dame mi puto Pokémon, hermano Tú, tú, tú Que me ha costado años escamearlo Que me des mi puto Pokémon, hermano Que lo has robado encima Tío, tío Pero que no se lo digas a nadie Que me des mi puto Pokémon, hermano Tú, te voy a reportar a los administradores Que estoy en el discos metido Que a mí me conocen Dicen que el Team Mark es el... Hermano, ¿como visto que pon aquí? ¿Como visto que pon aquí? Aquí mando yo Mira, pone Mark Pues muchas gracias, tío Por el Pokémon, de verdad Hijo puta Eh, que me des mi puto Pokémon, hermano No me dejes aquí con el Zubat de mierda, hermano Como voy a... Como voy a liderar el puto Team Mark Con un Zubat, hermano Pero en verdad es bonito, tío Este Pokémon luego evoluciona Pero... Pero qué bonito Que luego evoluciona Pero si es normal Es color normal Tú eres puto tonto de mierda O tu madre no te sabe criar Hijo de la grandísima puta Pero escúchame, tío ¿Cómo te vas a chivar al administrador? Si me estabas intentando estafar tú ¿Pero qué dices? Si no hay prueba, puto tonto de mierda Yo no he hecho nada Yo solo estaba cambiando... ¿Sabes que todo esto queda en los logs? ¿Vale? En los registros del servidor Pero no Yo estaba cambiando así Pokémon, ¿sabes? Porque es un... Un truco para que... A ver, a ver, a ver Señor, ¿qué me puedes ofrecer, tío? ¿Qué me puedes ofrecer a cambio? A ver, te enseño mi... Un Pokémon así normalín Que tengo, también Enséñame, enséñame Este es mi último Pokémon, eh Pero no tiene... Te lo juro ¿Sí? ¿Cuál es? Hola, pero ¿qué haces con ese? ¿Estima Shiny también? Claro, tío Pero tú como lo consigues... ¿Cómo consigues estos Pokémon, tío? Estafando, tío Estafando O sea que estafas a gente, tío Y a ti te parece bonito Bueno, pues te devuelvo el recuazo, tío ¡No! ¡Tío! ¡Tío, pero que le habías dado el listo, tío! ¡Se ha bugueado! ¡No me puto jodas, tío! ¿Cómo me vas a cambiar un puto Garchomp? Tío, ¿tú lo has visto? No, tío No, tío Este es mi favorito, tío Claro que se puede, tío Muchas gracias, tío Me voy para mi casa, mira Eh, tío No me puedo creer que me hayas cambiado un puto en un de mierda, hermano Te lo juro Para la colección, tío Para la colección Hermano, que ahora tengo un puto Ratata A un Zuba y un Garchomp en el equipo ¿Tú eres tonto? Tío, que acepte este peor Me estoy cabreando Me estoy cabreando Y te voy a partir la cara, hermano No, tío Que lo voy a poner aquí a crear, mira O sea, a criar Me estoy puto cabreando, eh Fíjate, tío Tenía un legendario nada más Se lo diré a mi clan Le diré que he conseguido un legendario para el clan Hermano, pues mira Le voy a dar aquí a los huevos Que no, tío Pero qué coño es esto Esto es casa de hacker, eh Esto es casa de puto hacker, ¿no? Esta es la base de mi equipo Que se llama Team Magma, ¿sabes? Team puta madre, hijo de puta Mira tú, mira qué bonitos los tres juntos Encima me siguen, mira, me siguen Hermano Tú, que me des ya mis putos Pokémon, hermano Por lo menos el Rayquaza, tío Dame el Rayquaza Pero si me estabas intentando estafar No, 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 no Yo te lo... Dame el Mewtwo Pues... El Mewtwo es mío, tío El Mewtwo es mío No, tío Pero entonces eres un puto scammer Te voy a reportar a... Barra report Pero... Hay barra report, tío Vaya puto servidor Vaya puto servidor de mierda ¿Cómo me vas a reportar si tú eres un scammer, tío? Que me des ya mis putos Pokémon Si tú lanzas ultravos Que a lo mejor los capturas siendo míos Hijo puta de mierda Me cago en tu padre Que me des ya mis Pokémon, tío Nada, tío Vete con tu Team Mar, tío Vete con tu Team Mar Me ha... Esclameado Ten cuidado, eh Que aquí está mi squad Squad, vamos ¿Cómo que squad? Si no hay nadie, tío Tío, pero que están en Bannies Son admins Te voy a poner a grifear tu puta casa de mierda A ver si puedes, a ver si puedes Vamos, Garchomp Al poder... Que no me dejas a coro ¡Garchomp! Mira, que atravieso las putas pokebolas Bueno, tío Yo me voy para el spawn Y lo mejor de todo Es que te voy a hacer TPGR aquí Para que... Hostia, perdón No, no, no Hermano Para que no te guardes con Y ya te puedes ir con todo tu equipo Y le dices que estamos en guerra Si quieres Pero al carré que te vas Hijo de puta Estamos en guerra Vamos a ir a por vosotros Te voy a partir tu puta madre Hijo de puta Con un ratata, un zubat y un garchón, tío ¡El team más despega de nuevo! Hijo de puta ¡Suscríbete al canal! Hijo de puta